Vamos a hablar de esa pelea con Ben Askren. ¿Tú tienes esto pensado antes de la pelea? Como que no, yo voy a arrancar, me voy a recostar de la verja y tan pronto arranque, voy a elevarme y le voy a dar un rodillazo. ¿Cuál fue tu proceso mental para eso? Mi proceso era... Quiero ponerlo a dormir porque el tipo no... Si tú lo conoces y más que yo llegué a hacer una pila de examen psicológico a él y me pude dar cuenta que ese tipo no puede adaptarse a situaciones... Tú sabes, él no viene de... Improvisar. Él no puede improvisar, él no viene de ese mundo. Tú sabes que él llega a la casa y las luces están cortadas, que no hay comida en el refrigerador. De ese mundo él no viene eso. La improvisación a él no la tiene. Y como yo descubrí eso, él está hablando muchísimo en el internet. Y a mí no me gusta estar tirando en el internet a la gente porque... Puede ser improvisado, puede no, pero yo quiero que tú me tires cara a cara y yo te veo los ojos y veo como tu reacción y todas esas cosas. Es diferente, ¿no? Por el internet me pueden tirar todo lo que quieran. A veces respondo, a veces no. Y él todos los días tirándome, tirándome. Al fin lo llego a ver en persona y él no sabía que yo estaba ahí. Y le... Como que... Ey, ¿qué volá, men? ¿Qué estás diciendo en el internet? Y estaba en video. Todo esto. Yo sí lo grabó. Él no sabía que yo estaba ahí. Y... Escucha en mi francés. Se acabaron los pantalones. Tipo... Y eso sí, me dijo... Ey, Más Vidal, ¿qué volá? Ey, ¿qué tú estás diciendo el otro día? Que tú me habías dicho que me ibas a romper la cara cuando me viera qué volar. Y se fue para el baño. Y lo esperé hasta que saliera del baño y le seguí martirizando. Y esto nomás para estudiarlo psicológicamente. Quiero ver cómo reacciona. Eso pasa una vez más ante el pesaje. Él pensaba que yo no iba a ir al pesaje. Hay una cortina. Y antes de que él suba la pesa, yo entro ahí de nuevo. Y veo que de nuevo lo sorprendo. Y no tiene nada que poder decir como por 10 segundos. Y ya me estoy dando cuenta. Ya el perdido. Este tipo no. No nada más eso. Él no es bueno para improvisar. Si él sabe lo que tiene que hacer, tal vez puede hacer bien. Pero si él no sabe lo que tiene que hacer y cosas pasan nomás y factores cambian, él va a tener problemas. So, la semana entera... Me voy a parar un rato cuando... Ajá, ajá. Yo estaba caminando así. Cuando él me veía en la conferencia y todo aquí, como para enseñarle, vengo en paz. Espérate, espérate. Tú te paras con las manos atrás como mostrando como que nada, no hay peligro. Y la semana entera le estaba caminando así en la pre-conferencia y todo. Para que él lo vaya viendo, visualizando. Cuando él está haciendo eso, significa paz. So, ¿cómo comenzamos la pelea? ¡Ay, vete para el carajo! ¿Cómo comenzamos la pelea? Sí, andale. Ay, men. Yo estoy aquí nomás para hablar contigo y cosas así nomás. Y todo lo que viene después que yo salgo caminando y todo eso, eso nomás pasó natural. Pero la rodilla, yo sabía que si yo lo hacía reaccionar como él reacciona, él va a hacer lo que él siempre ha hecho. Y eso es agachar la cabecita y tratar de abrazar las piernas. No va a funcionar conmigo. So, ¿tú sabías que él se iba a tirar para el frente? Ajá. ¡Wow! ¡Wow! Pero yo tenía que hacerlo así, que le cortara el espacio. Porque si estoy en una distancia y que él se siente bien, él no lo hace. Al yo cortarle el espacio, él no puede pelear con las manos, ¿no? So, el que tiene que hacer es cambiar el nivel y tirar un tackle. So, eso es que él se agache. Vamos a decir que este fuera la persona. Te agacha y agarra las piernas. Porque él no quiere esto. Él es wrestler. Él es wrestler. Él no quiere esto. Él no quiere los misiles. Él se va a tirar siempre para las piernas. Y tan pronto tú conectas, ¿tú sabes que se acabó la pelea? Sí, es una cosa. No hay break. No hay quien sobrevive a ese rodillazo. No, si le da aquí, a quien sea, no. Y si le da aquí, puede romper los huesos acá. Es la cosa más poderosa que tenemos en el cuerpo. Son las piernas, ¿no? Por libra, por libra. Y especialmente si estamos hablando de la rodilla, que es un hueso sólido. O la tibia, son las cosas que más impacto dan. Son las piernas. Son las piernas. Gracias.